Mi conexión con la isla es grande. Sé lo que es criarme en un lugar pequeño donde hay mucho cuidado por nosotros, por la isla, por nuestros vecinos, por los animales, por la tierra. La magnitud de María fue como nunca antes vista. No estábamos preparados para algo como esto. Luego de un año y medio del huracán, aparenta estar en una normalidad, pero esa normalidad simplemente es artificial. No están en lugares seguros en caso de que algún próximo huracán pueda venir. Lo que yo soy, no sé si en realidad no es como ningún hombre. El supo, el supo de la ciudad, no es como un señor, el supo de la tierra, el supo de peor. ¡Bien, guap, 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 guap! Seguimos. Ahora le estoy trayendo la comida, papá. ¿Es la que está buena? Yo, personalmente, sí viví Hugo, George y este Abraham. El peor ha sido este porque se fue todo, ¿no? La casa había sostenido, pero María sí vino a decir, lamentablemente me voy a llevar parte del techo. Como el techo se había ido, toda esa agua que se retió por todo ese tiempo que llovió, todo le dañó lo que tenía también allá adentro. ¿Cómo se sintió cuando le dijeron que el techo se fue, papá? Yo me sentí como... como solitario. Es triste, triste. La preocupación inmensa es de que mi papá estaba un año sin seguridad. Y no era seguro que cayera algo que le pudiera golpear a él mismo. Pero qué bueno que apareció Protecho. Todas las que vas a ir en la isla, vas a ver ruedas azul. Esta casa, la ruedas azul que tiene, está desapareciendo. La misión de Protecho es no solo poner un río encima de una casa que todavía necesita, pero enseñó a la gente, enseñó a los locales cómo construir el río. Así que ellos sabían saber cómo reparar el río. Fíjense. Te levanté desde el arrijo y dejé el aire a la ayuda. Gracias por ver el video. Después de la pandemia de la pandemia, lo que Puerto Rico necesitaba más que lo demás era eléctricidad. Sin eléctricidad, no hay agua, no comida, no transporte, no comunicación. Así que decidimos, como arquitectos, cómo podemos ayudar a la gente. Lo que podemos hacer es usar el sol, que es libre. Así que, en dos semanas después de la pandemia, tuvimos nuestro primer soler hub en el camino. Hay tres otros centros en esta ciudad. Y con eso, podemos proporcionar el poder a 27,000 personas. Queremos empezar a dar más urgencia y rachetar la capacidad de tener energías renovables en Puerto Rico, para que estemos listos de los eventos de eventos anuales como los huracanes que nos enfrentan cada año. Nunca antes habíamos vivido en nuestra isla un fenómeno de esta magnitud, con los vientos, con la fuerza, las inundaciones. Inmediatamente sucede el huracán, decidimos ir hasta los lugares más lejanos, para poderles llevar por lo menos agua, llevarles los primeros alimentos que pudieran recibir. Donde nuestra gente más necesitaba ayuda, era ayuda emocional. Esa era la primera necesidad. Y lo primero que nos decían era, déjame darte un abrazo, tocarles sus caras, y poderles decir que estábamos bien y que íbamos a seguir y íbamos a seguir hacia adelante. Los Realtors de Puerto Rico nos unimos a participar de Realtors Relief Foundation, para devolverles a las personas lo principal para que puedan estar seguros nuevamente en sus casas. También el dinero que recibimos a través de la fundación, con el dinero logramos crear un proyecto completo de equipos solares. Realtors Relief Foundation A él le gusta estar en su sillita siempre. La ayuda no la hacía totalmente, ya que mi papá como tal no tiene ese... decir, esto pertenece a Pablo Figueroa Mojica. El mayor obstáculo que estamos teniendo ha sido la burocracia. Un caso bien común en las comunidades de pocos recursos es que las personas no tienen título de la propiedad. La función de Realtors en este tipo de tragedias es fundamental. Nuestra labor fue asesorarlos para que ellos pudieran recibir su ayuda. Mi tía me decía, háztela aquí. El señor me dijo, háztela aquí. Llevo aquí viviendo 40 años y no me arrepiento. Después de un año nos sentimos muy contentos de que ya no vamos a estar con un tordo, sino que van a hacernos el techo. Y estamos muy agradecidos por ello. Me siento como un coco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!